Durante el transcurso de esta semana, visitamos uno de los cursos que se desarrolla en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Este fin de semana vemos el curso de maquillaje profesional. ¿Vamos a conocer a la profesora? Sí, acá les presentamos a la profesora Gabriela Beltrame. ¿Días y horarios? Los martes a partir de las 14 horas. ¿Qué enseñas en este curso Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en el curso de maquillaje profesional, primeramente aprenden todo lo que tenga que ver con teoría para poder manejar teoría de color, morfología, regla de claro oscuro. Se les da las herramientas necesarias a los alumnos para poder trabajar con cualquier tipo de rostro, con cualquier tipo de piel, con cualquier tipo de edad. Aprenden a maquillar social y aprenden maquillaje artístico también. ¿Qué esperas de estas alumnas cuando termine el curso Gabriela? Que sean mejores que la profesora. ¿Tips para un buen maquillaje? Usar una base que sea el tono de tu piel, ni más oscura ni más clara. La base se tiene que fundir perfectamente, la base es fundamental en el maquillaje. ¿Para tapar imperfecciones? Sí, pero también para dar un plano a la cara y poder aplicar luces y sombras donde necesitamos. ¿Delineamos los ojos o resaltamos los labios? Mira, antes se decía o labios o ojos, pero en esta época se utiliza marcado los ojos, marcado los labios, tiene que ver mucho con el estilo de la clienta. Ya el maquillaje, si bien tiene una cierta inclinación a algún tipo de moda, también se adapta mucho al estilo de cada uno. Uno tiene que aprender a conocer al cliente y saber qué es lo que necesita ese cliente y eso es lo que también aprenden las chicas. Porque además de aprender a maquillar como corresponde, ellas aprenden a ser buenas profesionales para poder trabajar de esto como corresponde. Sabiendo tratar a un cliente, no solamente la parte teórica, sino también saber cómo manejar al cliente y poder hacer de esto un buen negocio. ¿Esto se logra a lo largo del tiempo que dura el curso? Por supuesto, porque son seis meses en los que las chicas tienen cuatro clases de teoría con demostración y después todas las clases son de práctica. Práctica, práctica, práctica. ¿Algo más que quieras agregar, Jenny? Bueno, que los esperamos acá en Misiones 1470 para que se incorporen al curso de maquillaje profesional. Es un curso de incorporación inmediata y de seis meses de duración. Recordemos días y horarios. Los días martes a partir de las 14 horas. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a vos.